No, creo que no pudimos conectar nuestro juego, no lo pudimos hacer nunca, nos costó como darnos por ahí a la cancha, el rival que jugó a eso la verdad nos complicó y bueno, nosotros no nos pudimos nunca asentar bien en la cancha, más que nada en el primer tiempo, en el segundo tiempo creo que intentábamos, fuimos, tuvimos varias situaciones como para poder por lo menos chicar el marcador y bueno, no se dio.